Si sucediera que un día, y ese día podría ser hoy, fuese víctima del terrorismo que parece querer abarcar en este momento a todos los extranjeros que vivimos aquí. Quisiera que mi comunidad, mi iglesia, mi familia, recuerden que mi vida estaba entregada a Dios y a este país. Que ellos acepten que el único maestro de toda vida no podría permanecer ajeno a esta partida brutal. Que sepan asociar esta muerte a tantas otras, tan violentas y abandonadas a la indignidad.